Entonces, ¿cuáles son las causas de que una lengua muera? Porque hay lenguas que han muerto. Por ejemplo, el dálmata. No, lo que hablan los perros, claro, efectivamente. Esa lengua ya, por eso los perros no hablan ahora. Claro, claro, pues se murió. Esa es la razón. Esa es una de las causas. No, el dálmata es una lengua romance, era una lengua romance que se hablaba en las costas de Dalmacia, que es un poco por donde está ahora Croacia, y se extinguió. La gente lo dejó de hablar y ya está, es una lengua muerta. Se prohíbe y ya nunca más nadie la habla, no se tiene que morir la gente que la hablaba. No es tan dramático. A ver, sí que es verdad que, bueno, vamos a ver un poco eso, precisamente, lo que acabas de decir. Porque no me quería meter en ese tema, porque me parece súper complicado y creo que es súper relativo también, pero bueno, sí, una lengua puede morir. ¿Y cuáles son las causas de que pueda morir una lengua? Pues mira, para que una lengua tenga fuerza, hay dos aspectos súper importantes, que es el prestigio y una cosa que tú me dijiste el otro día, que es la utilidad. Por ejemplo, tú me dijiste, es que tía, yo siento que no quiero aprender lenguas si no son útiles. Me gustan mucho las lenguas, pero... En plan, que me gusta mucho aprender idiomas porque sí, pero me doy cuenta de que lo enfoco súper diferente si de repente tengo un viaje. Si voy a viajar a Alemania aquí tres meses, me meto Duolingo Peck, o sea, me lo aprendo de fe a pa. Pero si no, es como, bueno, pues me despierto un martes queriendo aprender alemán. A ver, pues mira, no. En ese sentido. Pero puede ser una lengua que no sea útil y tal, pero que me pueda ser útil para una situación en concreto. Vale, pero bueno, igualmente, a mí me gusta, por ejemplo, aprender lenguas porque sí. Aunque no las vaya a usar nunca, ¿no? Como estudiar cómo funcionan, qué vocabulario tienen, ay, mira, hacer comparaciones. Me da pena como no poder hablarlas. O sea, me gusta la practicidad de, pues aprendo francés, luego voy a Francia y lo uso. Eso es. ¿Sabes lo que quiero decir? Sí, sí. Pero por eso lo otro me aburriría un poco más, creo. Bueno, pero eso cada uno, claro, eso es. Pero sí, sí, o sea, cada uno. Pero es que en general una lengua se usa, o sea, una lengua se habla para usarla, porque es útil para comunicarte, para crecer socialmente, para crecer económicamente. Esas suelen ser las utilidades de hablar una lengua. Y luego la otra razón por la que una lengua puede ser muy potente es el prestigio. Esto es súper importante siempre, ¿vale? Cuando hablamos de lenguas, de qué lengua, por ejemplo, ahora mismo, de cuál es la lengua del estándar, la RAE, por ejemplo, se encarga del estándar. Es como su ámbito. Ellos han creado una lengua artificial, porque la lengua que ellos te dicen, no, esto se usa así, estas son las reglas. Pero en castellano. Pero nadie habla estándar. Pero es castellano estándar. Sí, sí, sí. Bueno, hay estándar en general del castellano, hay estándar de cada variedad del castellano, hay estándar de todas las lenguas. Claro, que es el estándar en plan, pues en una región ahora una cosa y en otra otra. Claro, el estándar normalmente se forma cogiendo la variedad de más prestigio, que esto pues lo decidimos nosotros, cuál es la de más prestigio, y normalmente lo eligen las élites. Le quitas a esa variedad el mayor número de regionalismos posibles y te queda algo, pues eso, artificial, que realmente nadie habla. Claro. Pero bueno, entonces el estándar es muy importante. Y lo que hacemos nosotros es darle a las lenguas o incluso a características de una misma lengua, pues más... Banca de la Rumancia, prestigio. ¿Cuántas veces he dicho ya prestigio? Por ejemplo, el cceo. El cceo está súper desprestigiado. Probablemente sea una de las cosas más desprestigiadas de todas las variedades que tenemos. Es fuerte, ¿eh? Es verdad, como es elitismo con los acentos. Sí. Y bueno, pues eso, es que es muy injusto y muy subjetivo. Luego, Elena, cuando habla catalán, pone una voz de retrasada a propósito, en plan... No sé qué, la gente que hace esto. Tía, qué mal lo imitas tu propia lengua, ¿eh? Es como tú puedes decir... Es que, a ver, cuando yo parlo catalán... ¿Por qué hacéis eso? ¿Por qué hacéis eso? O sea, en vez de alguien que quiere decir algo en catalán, dice, hola, buen día, ¿cómo has teutos? La gente dice, hola, buen día, ¿cómo has teutos? ¿Por qué hacéis eso? No, porque... Porque me agrada, Sandra. Pues a mí no. No podes entender. Ella, no, el elitismo en las lenguas es súper perjudicial. Ella hablando catalán, ¿qué pasa, Sandra? No sé qué, no sé qué haces. ¿Qué haces? Pero eso no es decir... Muestra tu verdadera faceta. No estoy diciendo que tengas el prestigio. Digo que a mí me gusta más, es totalmente subjetivo. Es verdad. Pero bueno, el caso, que la gente considere que una lengua no es útil, imagínate, si yo considero, vale, esta lengua no es útil y encima no tiene prestigio social, es probable que vaya a dejar de hablar esa lengua. Pero hay más. Por ejemplo, un genocidio puede hacer que una lengua muera. Por ejemplo, el judeo español, es la lengua que se hablaba en España por los judíos antes de que se les expulsara. Durante el nazismo, el 60% de la población que hablaba judío español se exterminó. O sea, imagínate, el 60% de hablantes de una lengua. Es muy fuerte. Pues claro, imagínate que hubiera durado más tiempo, pues a lo mejor habría muerto. Y luego también, otra causa de muerte de lenguas puede ser el cambio climático. Tú piensa que si en una zona se habla una lengua y esa zona, por condiciones meteorológicas, meteorológicas, climáticas, deja de ser habitable, esa gente va a tener que emigrar a otras regiones. Y estamos otra vez con el problema del que hemos hablado antes. Van a querer hablar esa lengua que se habla en la zona porque van a tener más oportunidades sociales, económicas, por prestigio. Y luego al final suele pasar que solo la hablan en casa. Entonces, ¿hasta qué punto vas a enseñarle a tus nietos, a tus hijos una lengua que no van a usar en ese país? Que no van a usar y que tiene poco prestigio. Eso pasaba con el maya. Cuando fui a Yucatán, hablaba mucho por el litismo, por el prestigio que tú justamente hablabas, que se estaba perdiendo el maya porque como que había cierta vergüenza hacia hablarlo. Entonces, como que los abuelos ya no enseñaban a los nietos y entonces se estaba perdiendo eso. La gente hablaba ya solo español. Da muchísima pena, sí. A mí me da mucha pena. Sí, porque yo creo que las lenguas no tienen... O sea, esto lo hemos dicho, que es muy subjetivo. Las lenguas no se tienen que aprender para que sean útiles desde mi punto de vista. No, totalmente. O sea, que no quiero quedar como una nazi. No, donde decía que a la hora de yo ponerme duolingo me es más fácil. Es broma, a la hora de aprender un idioma que me motiva más, vamos a decirlo así, me motiva mucho más si me pongo un reto. Vale. Pues bueno, eso era a nivel global, ¿no? A nivel del español hay cosas que también han muerto. Claro. ¿Eh? ¿Cómo te lo he hilado? No, pues... Cada vez que digas ¿Eh? ¿Cómo he hilado esto? Eh... Te voy a restar de tu suelo un 10%. Sí, hombre. Estás despedida. Bueno, eh... Seguramente que en el instituto o en el colegio tú estudiaste tiempos verbales que nunca has usado. Por ejemplo, yo te voy a decir un tiempo verbal y me tienes que decir ¿cómo se llama? Uh... V hablado. Pretérito... Imperfecto compuesto. Perfecto compuesto. No. Eso es he hablado. Pretérito anterior. Ese. Vale, te voy a dar otra oportunidad. Hablari. Subjuntivo. No, el subjuntivo es... El subjuntivo es un modo. O sea, estamos dentro del subjuntivo, sí. O sea, es algo de subjuntivo. Qué horror. Es que era tan buena, sacaba 10 en esto. Pues no se nota. ¿Para nada? Ya lo sé, ya lo sé, pero te juro que me acuerdo de los exámenes de los putos tiempos verbales. Sacaba 10, te lo prometo, Elena. Es un futuro simple de subjuntivo. Pero ves como era subjuntivo... Te lo he dicho, te he dicho muy bien. Es una oportunidad y la tienes que saber, ¿vale? Acuérdate. Hablari present... O sea, presente. Futuro simple de subjuntivo y hubiere hablado... Pretérito. Futuro de subjuntivo. Pretérito significa pasado, Es que cómo era el compuesto... Muy bien. Subjetivo... No. Ahí... Es que es tan inútil esto. Futuro perfecto de subjuntivo. Eso. Muy bien. Futuro perfecto, futuro compuesto. Muy bien, Sandra. Muchísimas gracias. Vale, pues vamos a ver si eres capaz de usar esos tiempos correctamente en una frase como si usaban antes. Pero se usaban antes. Sí. O sea, si se usa... O sea, lo que pasa es que se usaban, pero ahora ya no. Bueno, por ejemplo, el pretérito anterior se usaba en Harry Potter, en la traducción de Harry Potter, yo he visto el pretérito anterior. ¡Ah! ¿De verdad? Sí. Es el más fácil, creo, que es el que puedes sacar. A ver... A. Me tienes que decir cuál es correcta. Vale. En cuál está usada correctamente este tiempo. Cuando hubiste llegado, me dices que tengo que contarte una cosa. B. Me fui de la estación porque tenía mucha prisa. Pero no es la misma frase. ¡Qué lioso! Claro, es que son usos diferentes. C. Estaba comiendo mientras hube hablado con tu madre. Vale, esa no. ¿Las otras dos? Te repito, cuando hubiste llegado, me dices que tengo que contarte una cosa. No. Cuando hubo salido el tren, me fui de la estación porque tenía mucha prisa. Esa es la correcta. Muy bien, esa es la correcta. Pues el pretérito anterior se lo ha comido el pluscuamperfecto. O sea, ahora mismo sería más normal decir cuando había salido el tren o incluso el pretérito perfecto simple cuando salió el tren. Eso, eso. Cuando salió el tren. Ah. Muy bien. Vamos con el futuro simple de subjuntivo. Vale. Quien escuchare este episodio dentro de 100 años pensará que eres tontísima. Si te escuchare todos los días, saldría agotada mentalmente. Si te escuchare todos los días. Es que estoy concentrada no me extraigas. Vale. No pude venir antes porque escuchare un episodio de bestias. La 1. Es la correcta. Quien escuchare este episodio dentro de 100 años pensará que eres tontísima. Muy bien. ¡Bien! Muy bien, porque es una situación hipotética en el futuro. Pues para tan tontísima bien que acertado. Pues sí, muy bien. Tampoco era tan complicado. Tía, no me quites el medito. Que no, lo has hecho súper bien. El futuro simple de subjuntivo se lo ha comido el presente de subjuntivo. Ahora decimos quien escuche este episodio. Claro, quien escucha. Y la última, futuro compuesto de subjuntivo. A. Cuando me hubieras dicho lo que quieres, te ayudaré. B. Si se da el caso de que al final de la temporada no hubieras visto ninguno de mis vídeos, caerás en la batalla final como fruta madura. C. A donde hubieres ido, haz lo que vieres. La B me ha sonado bien. Vuelve, la última. A donde hubieres ido, haz lo que vieres. Venga, la B. Muy bien. ¡Toma, toma! ¡Pleno, eh! Muy, muy bien. ¡Un pleno! Que no. Que ni pentola el nido porque se dice vos. Es más correcto que aquel llano o español. Porque es el agua fría o quien es vuestra percer. Aunque al final todo se puede explicar. Gracias a un rey. ¡Que no! ¡Para! 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 Gracias.